Del Trono Santo Gloria, Gloria, Aleluya, Santo Dios Porque el Señor su sangre dio confesio de expresión Con ella los polémicos por grande compasión y cantando Gloria, Gloria, Aleluya, Santo Dios Buscar en ellos a Jesús, a nombre amado aquí Y ahora ven en plena los ojos, no ven a la iglesia Gloria, Gloria, Aleluya, Santo Dios Apájeme por desplenderme, viste cada cual Están ahí con el Señor, con gozo y en el único en tu gloria Gloria, Gloria, Aleluya, Santo Dios